¿Será que lo que está ahí ahí? No, mira cómo está ahí. La astucia de un amigo de lo ajeno quedó registrada en la cámara de seguridad de una vivienda que captó el momento en el que éste decidió hacer de las suyas para robar los retrovisores de una motocicleta que estaba en el corredor de este inmueble que se ubica en Villaflor Sur, Distrito 7 de la capital. En el video se puede observar cómo este delincuente va circulando por la calle y al ver la motocicleta y que nadie vi en los alrededores. Sin pensarla dos veces decidió tirarse las verjas del muro perimetral y lograr su cometido. Luego de ingresar a la vivienda, éste estuvo a punto de caerse, pero no fue impedimento para seguir con su objetivo principal, los retrovisores de la motocicleta. En cosa de segundos y con toda la intención y técnica del mundo, este personaje de la zona logró quitar su botín y asimismo como entró, salió con el tesoro en sus manos. Sin duda, la experiencia de este delincuente en este tipo de situaciones quedó grabada al ver cómo no tuvo ningún atraso e impedimento para hacer ver con qué facilidad lograba su cometido. La situación que fue descubierta aproximadamente una hora más tarde ya está siendo investigada por los oficiales del Distrito 7, pues el afectado ya interpuso la denuncia para que se dé con el paradero de este sujeto que sin importarle nada decidió hacer de las suyas al ver la motocicleta estacionada y sin nadie alrededor. La imagen es tan clara que, así como las autoridades, el afectado solicita que si alguna persona reconoce a este individuo, no dude llamar a la Policía Nacional para que den con la identidad y lo hagan pagar por el delito que cometió en pleno día sin importarle si era visto por alguna persona. Para Crónica TN8, Julio Cruz.